El programa Alicante Directo de 12TV ha visitado el barrio de San Blas de Alicante donde ha hablado con sus vecinos quienes denuncian la dejadez con la que el consistorio está tratando a este emblemático barrio alicantino. Una de las principales quejas de los vecinos es la paralización de las obras de la arteria principal trayendo consigo un gran aislamiento de la zona, además de las molestias a los vecinos. ¿Qué estamos soportando? Pues eso, una calle cortada, mal tránsito, problemas para los peatones y también para los coches, claro. Durante el recorrido por el barrio se han visitado también lugares de referencia como el Bar Paco o la Carnicería Ramón, considerada Comercio del Año en la Gala del Comercio. Sí, fue una gala muy emotiva que se celebró el martes por la noche y bueno, que se entregaban los premios de comercio y digamos que nos tocó el premio importante de la gala que digamos que aglutinaba todos los premios y que digamos que ha sido el premio al comercio más valorado del año 2023 en Alicante. Además, en su visita a Alicante Directo se interesó también por conocer las fiestas más tradicionales como son Moros y Cristianos y Semana Santa. En el caso de Moros y Cristianos, una de las peculiaridades con las que cuenta es la nit de la olla. Un homenaje a los pioneros de la fiesta. Nosotros en la nit de la olla es en honor a esos primeros pioneros de la fiesta que utilizaron ese tipo de arma y nosotros como reconocimiento seguimos teniendo. El primer desfile que tenemos en fiestas es más informal y se llama la nit de la olla y es en honor a ellos. En el caso de la Semana Santa se desplazaron hasta la parroquia de San Blas donde el domingo de Ramos se producirá el encuentro entre la Virgen y el Cristo de la Santa Flagelación. El domingo de Ramos ya lo tenemos ahí, que es el día que nosotros procesionamos, el domingo de Ramos por la tarde. Pues estamos ahora muy inmersos en todo lo que son los preparativos de la procesión. Este sábado también tenemos la glosa, que nos la va a hacer Felipe Sanchís. Y en fin, todo lo que conlleva estas cosas de preparativos para la procesión y todos los datos que tenemos ahora en Semana Santa. El barrio de San Blas ha demostrado con esta visita de 12 TV todo lo que tiene por ofrecer al resto de Alicante, aprovechando también el altavoz para pedir más atención por parte de las autoridades.